Hola Bobby, el temblor que sientes en el cuerpo es miedo, el miedo de no saber si tienes lo que se necesita para sobrevivir. Cuando su dispositivo comience a rotar, le perforará los ojos y la boca. Si tu humor retarda sus movimientos al menos 30 segundos, la decisión de la muerte.